¡Hola cumpleañeros! ¿Cómo están? Quiero dejarles un mensaje de cumpleaños. Que todos tus sueños se cumplan, que nunca dejes de amar como lo haces y que el mundo te regrese todo el amor que tienes para dar. Te mereces eso y mucho más. Te deseo que hoy sea el inicio de una etapa donde todo lo bueno que has hecho vuelva a ti. El mundo es un lugar mejor porque tú estás aquí. Hoy, gracias por existir. El universo está de fiesta. Un día como hoy, nació una persona con una luz que no se puede ver en ningún otro lado. Eres verdaderamente especial y no existe nadie como tú. ¡Feliz cumpleaños! Lo que aportas a la vida y a la vida de todos los demás es el regalo más grande. Hoy, nos toca regresártelo, al menos un poco de todo lo que has dado. ¡Muchas felicidades! No podría imaginar la vida sin ti. La gratitud hacia ti es infinita y también hacia la vida por ponerte en nuestro camino. ¡Muy feliz cumpleaños! Ten tú. Nadie te conoce. Nadie te entiende. Ni me acompaña como tú. Gracias por querernos, cuidarnos y jamás juzgarnos. ¡Feliz cumpleaños! Mejor amigo, mejor amiga, feliz cumpleaños a un mejor amigo. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. ¡Hey! El mejor amigo de todo el mundo. Llegaste a nuestras vidas para abrirnos los ojos y hacernos entender la realidad de una manera diferente. Gracias por tu amistad y por tus enseñanzas. Por otro año de compartir tus risas, locuras y secretos. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que todo lo que llegue a ti el día de hoy sea bueno y te haga bien. ¡Muchas felicidades! Te mando un fuerte abrazo y las mejores vibras en este día. Que tu cumpleaños sea un día inolvidable y repleto de alegría. ¡Disfrútalo mucho! Te deseo un cumpleaños lleno de luz y un año de mucho crecimiento. ¡Felicidades! Pase lo que pase, nunca dejarás de ser una persona especial. Y nunca dejaremos de quererte. Siempre estaremos aquí para ti. ¡Muchas felicidades! Te mereces el mejor cumpleaños porque eres el mejor. ¡Hola mejor! Gracias por estar aquí, por hacernos reír y por seguir compartiendo tu hermosa y maravillosa vida. Desde ya te deseamos un feliz cumpleaños lleno de mucha salud, prosperidad, éxito y que tus mayores deseos se hagan realidad. Comparte este video con todos los cumpleaños del día de hoy.